No puede censurar los medios de comunicación, uno puede invisibilizar a la oposición y me temo que de repente la misma denuncia de que se está invisibilizando quede invisible, puede ser, pero Andrés Pastrana y yo podemos pintar en los espejos la foto de George Clooney y de Brad Pitt y nadie se la va a creer, porque saben que no somos ni Clooney ni Pitt, la realidad finalmente se impone y se va a imponer y estoy seguro que se va a imponer con la voluntad de cambio del pueblo venezolano.